Quise hallar en otras bocas el alivio al cruel daño que tu engañe me causara y al buscar en el aliento de otras bocas el perfume que embriagara mi tristeza encontré que también ellas vestían y fingían como tú lo hacías conmigo si talmente concreto en la vida todo es falso pero tú eres mucho más Encontré que también ellas mentían y fingían como tú lo hacías conmigo Finalmente concreto que en la vida todo es falso pero tú eres mucho más y fingían como tú lo hacías conmigo